Escuchándote, Mariana, y recordando cómo te involucrás desde como directora en una obra, recordándote lavando vasos, o tuve el privilegio de asistir a una obra tuya de teatro al lado tuyo, porque estabas ocultando la reacción del público, muy metida en tu trabajo, muy democrática, porque recuerdo que estas reuniones con los actores y con los otros directores, bueno, me parece que eso se está proyectando ahora en tu trabajo, ¿es así? Y sí, claro, sí, porque también es verdad que el teatro es muy colectivo y el teatro es un arte de grupo, y la relación con los espectadores siempre fue algo que a mí me importó mucho, y el haber hecho cosas en la calle, en los barrios, también me entrenó un poco ese sentido. Pero sí, yo trato de escuchar, eso es algo que el intendente nos pide, y en eso yo me entendí mucho con el intendente, porque el intendente tiene un cartel en el gabinete que dice ojos y oídos para las necesidades de la gente, o sea que esa comanda tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho, que me encanta, que me parece clave, que a veces también lamento que los artistas no rompan el cascarón, no abran un poco la mirada. Bueno, sí, yo creo que es un momento en el que se están encontrando nuevas palabras para describir los hechos, hace apenas cinco años no se hablaba de femicidio, sino que se hablaba de crimen pasional, entonces era como una forma de legitimar o de alivianar el hecho, y ahora se engloban estos hechos que antes se veían aislados como femicidio, y me parece que todavía no se están encontrando las formas de aminorar eso, estamos en esa etapa de intentar defender a la víctima, y hay como otra etapa de poder escuchar al victimario, que es como lo que también en este sentido Medea del Olimar es una victimaria desde un punto de vista, y la obra la escucha, ¿no? Entonces en un punto, en el femicidio creo que la violencia no viene directamente solo del general hombre, sino que ese hombre seguramente ya recibió otras violencias, ¿no? Y hay toda una sociedad que va legitimando pequeñas violencias que hacen que eso sea posible. Y esa parte de escuchar esa versión todavía no está, porque estamos para mí en una etapa de decir como, cuidemos a la víctima, que deje de pasar, que deje de pasar. Entonces está como muy, todavía muy separado, y esa escucha de qué le pasa a un tipo para creerse dueño de un otro, la violencia no solo es, digo, el femicidio es como el extremo de dar muerte, ¿no? Pero está la violencia psicológica, hay como distintos niveles que yo creo que estaría bueno que haya un espacio de escucha de eso, ¿no? Como una vez yo veía una película, Te doy mis ojos, una película española que fue asesorada por psicólogos y que trataba de una relación así violenta, y era interesante que el hombre encuentre un refugio en una ronda de conversación con otros violentos, ¿no? Que se entienden, y esa parte creo que todavía estamos muy verdes, en nuestra, por lo menos en nuestro país, que es lo que más estoy... No piensen que uno trabaja, hay un profesor de la Escuela de Arte Dramático, Fernando Gostoja, que siempre habla de que el teatro es un servicio. Y es verdad, lo que pasa es que, dicho así, los chiquilines a veces lo miraban diciendo, ¿de qué me hablas? Pero es eso, si vos entendés tu trabajo como un servicio al otro, la sociedad se ve distinta. Estamos al servicio y estamos todos unos y otros al servicio de unos y otros. Es como un ida y vuelta, no te podés creer más que nadie. Y eso la gente, lo que tiene de genial es que la gente sabe cuando vos lo haces de verdad o cuando es una postura. Y no te lo perdonan. Si te ven en una, haciéndote el democrático, te matan. Entonces, eso está bueno. Mariana, y hablando de romper el cascarón, lo rompiste muchas veces porque hiciste un teatro de vanguardia, como tu puesta en el Jockey Club, o transformando una casa en un teatro con cuatro o cinco cuentos de Felisberto, en el proyecto de Felisberto, sí, bueno, al mismo tiempo, comentábamos con Roberto que nos quedábamos, si no volvíamos, nos quedábamos un ver algún cuento y eso nos daba ese misterio y a la vez la necesidad de volver. ¿Lo mismo está sucediendo acá? ¿Estás rompiendo el cascarón? Sí, a ver, supongo, no sé. Me parece que soy bastante coherente con mi forma de ser. O sea, en ese sentido no rompo sobre una modalidad que... Digamos, lo que creo que es interesante para mí en este pasaje por este cargo es decir, mañana puedo volver a ser profesora o a ser directora de teatro o a vender dulce en una granja, no me importa. No.